La Guardia Civil de Valencia, en el marco de la operación Crolic, ha detenido a un hombre por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Al individuo que vendía todo tipo de drogas se le vio el pasado 20 de octubre con una bolsa sospechosa en su coche. Y por ello la Guardia Civil le dio el alto y se pudo comprobar que tenía droga. Se le pudo ver cómo introducía en su vehículo una bolsa con aparente peso, lo que nos llevó a pensar que podría tratarse de un suministro de droga. Es por ello que se le sometió a un seguimiento y viendo que se dirigía hacia localidades del sur de la provincia, tales como Gandía, se procedió a darle el alto y hacer una comprobación pertinente de si llevaba o no sustancia estupefaciente, obteniendo que en el vehículo transportaba 2,3 kilos de cocaína y 1,2 kilos aproximadamente de hachís. Al acercarse las fiestas de Halloween se intensificó la vigilancia hasta que finalmente fue detenido.